¿Qué quieres? Bueno, si no quieres nada, golpea en otra parte. Feliz Año Nuevo de todos. Bueno, ahí lo tienes. ¿Qué quieres? Pregunta por usted, nada más. Yo no sabía saber nada, entonces. Yo le dije que lo hablara. El padre mató a uno y recién hace un rato se lo llevaron. Gracias, señora, por hacerlo venir aquí. Esto es mi escuela, señora. No un asilo. ¿A qué le enseñan, nada más? No será mucho lo que enseña. Como no sea su trajura. Diga, Mr. Morris. ¿Se podría saber en dónde va a dormir ese? Luego le digo, don Antonio. Luego le digo. Claro. En el asilo. En mi casa. Uno más. Ay, Antonio, Antonio, que se te ablanda demasiado el corazón. Un momentito. Un momentito. ¿Me vas a parar aquí? Por favor. ¿Qué edad tienes? No sé hace mucho. Tenía un hermanito que nació después. Siéntate. ¿Y esa herida de la frente? Me pegaron una patada en la calle. Hace un rato. Luego te llevo. Pero antes vamos a cambiar esa roquita. ¿Me vas a dar otro traje? Naturalmente. Pero si me viste, me voy a tener que ir. No, no es necesario. A no ser, por ejemplo, que tu mamá te reclame. No, no tengo, mamá. ¿Y tu hermanita? Sí. Se murió de un frío que le dio. Una vez que papá estuvo peceso. Este le dio, ¿no? ¿Eh? Está en el cielo mirándome. Mirándome. ¿Qué te pasa otra vez llorando? Yo no voy a ir ahí. Así es de todo. ¿No vas a ir, don? Los chicos buenos se van al cielo, ¿no? ¿No? Yo no sé si soy malo. A veces no. Pero doña Emma, la que vive al lado, dice que me voy a ir al infierno porque mi papá mató a uno. Al infierno. Y que me voy a quemar. Escucha. ¿Cómo te llaman? Mario. Escucha, Mario, lo que canta. Es un viejo canto de Inglaterra en mi país. Yo lo cantaba cuando tenía tu edad. Cuando en el cielo pasen listas, cuando en el cielo pasen listas, yo estaré. Estarás. Tendrás que estar si eres bueno siempre. Cuando en el cielo pasen listas, yo estaré. Yo. Como? Viene el cielo pasen listas, yo estaré. Vájte. Viene el cielo pasen listas, yo estaré. Viene el cielo pasen listas, yo estaré. Viene el cielo pasen listas, yo estaré. Viene el cielo pasen listas. Viene el cielo. Viene el cielo. No, no, no. Mario, Mario. No, no, no. Suéltelo, por favor. Es un niño. ¡Muérdame por aquí, no! ¡Robándose las ciruelas maduras! ¿Y cómo quieres ir a Robert? ¡Verdes! ¡Hacen mal! No robar es uno de los mandamientos de la ley de Dios. No olviden que es una mala acción. No lo sabéis. Lo malo es que reincidiste. Es que el hombre eso lo insultó. Yo se lo dije a don Antonio. Y él me dijo... Yo lo dije a ver. Él me dijo... Usted aceptó. Había que darles una lesión. Una lesión dulce. Las ciruelas estaban ricas, ¿verdad? No tanto, abria. Voy a tener mi castigo porque la puta verde me da dolor de estómago. Mister Morris, tengo que estar aquí como un acusado. Don Antonio, hay un mandamiento. Yo, Mister Morris y yo. Está golpeando. Mister Morris, quiero dejar esta vestida que cierro ve. Está golpeando. Golpean, sí. Está golpeando. Medina, esas ciruelas están verdes. Cuando necesiten algo, píranlo. ¿Y si no lo dan? Lo compras. ¿Y si no hay plata? Te quedas y lo que quieras hasta que puedas ganártelo. Si soy sonso. Vamos a tener que hablar de esa teoría, Medina. ¿Esa qué? Vayan a jugar, ¿eh? Vayan a jugar. Espera un momento, Mario. ¿Tú viste el ejemplo, Mario? ¿O alguien te hizo algo? Quiere que cante. Eso sí que es feo. Está bien. ¿Puedes ir a jugar, Miguel? Mario, Mario, Mario. ¿Qué llevas ahí, eh? Date vuelta. Date vuelta, date vuelta. ¿Qué? ¿Qué es eso? La escuela no la necesita. ¿Cómo se llama? Onda. No sirve para mucho. Para matar pájaros, Julio. Los pájaros son nuestros hermanos menores. Yo no tengo, hermano. ¡Puedes ir! Mario. Ese compañero tiene un nombre. Se llama Pedro. Pedro Medina. No hay que llamarle tuerto. Dejé. Bien. Ese debe haber sido el tuerto. Bueno. Todos los más preciosos tesoros de la madre. Luego hagan a pintar bien como las otras. Fernández tiene muy buena mano. Bien, Mr. Murray. Y yo no pinto tan mal. Estilo gótico perfecto. ¿Los dos, entonces? Sabe que ganamos en Montevideo. ¿Ganamos? Claro. Alumni uno, nacional cero. ¡Cero! Ya no somos tan malos para el fútbol, ¿eh? Eso sí que es hacer patria. Diga, Mr. Murray. ¿Por qué pone tantas frases en las paredes? Porque no siempre puedo ponerlas en tu cerebro. ¿Quisiera que alguno de ustedes me explicara el significado de esta frase? Si la ha comprendido. A ver tú, Mario. ¡Pasar sin nombre! ¿Por qué lo llamas así? Y porque la aprecida no se lo quiere decir a nadie. Porque el padre es chino. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, 20 años! ¡Ay! ¡Venga! ¿Y esto? ¡Va, para, vamos! ¡Va! ¡Va, clase! ¡Va, vaya! Este sí que va a ser un tesoro para la patria. Espérenme, no he puesto la vía. Aguarda un momento. ¿Qué quiere? ¿Sabes que a veces merecerías un buen palo? Puede más si quiere. ¿Te sientes más hambre siendo insolente? No, pero es que... Si no te gusta esta escuela y me odias tanto, ¿puedes irte? Me he hecho a mí. Amada, ni quiero que te vaya. Pero quisiera saber que estás contento y que esto te guste. Me hizo pasar un buen susto. Claro que me gusta. Y otra vez no ofendas a tus compañeros hablando de sus familias. Yo soy distinto, ¿sabes? Y mi padre trabaja y mi madre... A propósito, ¿cómo está tu madre, Luis? Esperá. Debías estar, ¿sabes? ¿Para qué? Si no la puedo ayudar. Y aquí me divierto más. Mariano. ¡Bruto! ¡Bate! Siéntate ahí, Mariano. Siéntate. Hoy quisiera hablar de una que escribí afuera. Hablar de la patria. Diga, Mr. Morris. Usted dice que va a hablar de la patria. De aquí. Y es inglés. Sí. Lo soy. Pero me siento tan argentino como tú. Tú tuviste la suerte de nacer en este gran país. Yo... La suerte de poder elegirlo como mi patria de adopción. Hablemos de la patria. Tiene más respeto. Estoy amiginando su discurso, Mr. Morris. Con permiso, Mr. Morris. Silencio, un momento. Pérez. Lo busco una persona de su casa. Es urgente. Estoy muy... Aquí. Estoy amiginando su discurso. A veces, como en este momento, hasta los niños tienen que mirar de frente al dolor, al gran dolor irreparable. Pérez acaba de perder a su madre. Tarde o temprano él se va, es el destino. Pero quisiera hablarles, ya que todos están pensando en ese compañero, de lo que una madre significa. Dichoso es lo que tiene la compañera y el consuelo de la madre. Yo, yo creo, es el hombre a quien mejor conoce, que nunca vio a su santa madre. Ese hombre viajó, vivió y pasaron muchos años. Un día regresó de visita a su tierra natal. Y fue inmediatamente al pequeño y hermoso cementerio de su pueblita. Y con la cabeza descubierta, de la hora dulce y tranquila del atardecer, de pie, al lado de la sepultura, pensó en ella. Y allí, con el idioma del silencio y con muchas lágrimas, prometió ser todo lo mejor posible por amor y gratitud a ella. Y prometió, también, ayudar y dirigir a los niños que no tuvieran el amor de una madre o el refugio y la enseñanza de un hogar. Esas promesas no fueron vanas. Y por la gracia de Dios, en alguna medida, ese hombre las va cumpliendo en este país. Mr. Morris es su mamá. ¡Mr. Morris! Mr. Morris, perdona por su gente. ¡Estos señores! Vuelvo enseguida. Niña, aquí no. Viene a buscar a Mario. Dejen, saben hablar. Pasen por aquí. El chico está ahí, ¿verdad? Sí, ahí, pero a ese niño no se lo lleva nadie. El padre es un criminal, señor. ¿Y el niño ha cometido algún delito? Es para investigar y después mandarlo a un reformatorio. ¿Reformatorio? Aquí quiero. No se le reforma. Palabra, señor. No entregaré a Mario Rosa. ¿De qué tenemos orden? A verla. ¿Orden verbal, señor? ¿De quién? Del juez de menores. Ah, muy bien. ¿Y de haberlo ahora mismo? Si lo recibe. Una recibida. Reformatorio. Ese niño es un ángel. ¿Verdad, don Antonio? Un ángel, Mr. Morris. Un verdadero ángel. ¿De modo que no lo entrega? Ya he dicho que no. Y que voy a ver al juez. ¿Ah? Ahora mismo. Un señor juez. Conozco esa pregunta, Mr. Morris. Es vieja. Sí lo tengo. Pero eso nada significa. Mis hijos no son como ese niño. No, naturalmente. Usted pudo ser el padre de ese niño y él pudo ser su hijo. ¿Hijo mío? Jamás. ¿Y por qué no? ¿Acaso los hijos eligen a sus padres? Acá está. En qué le sé la buena pieza que es el padre. He venido a hablarle de él. Hola, hola. ¿Cuál es el expediente que está? Un momentito. ¿De quién? Contra su hijo. Sí, bien. Comuníqueme. Hola, Jorjito. Sí, trabajando. Sí, sí. Bueno, enseguida me voy. ¿Cómo? No, de noche no, Jorjito. Oye, Jorjito. Oye. Oye, Jorjito. Si quieres, mañana a la tarde lo llevo al zoológico. ¿Te gusta? Bueno, hasta luego. Es el mayor, un diablo de vivo. No puede estar sin hablarme por teléfono. No puede estar, claro. Y si usted estuviera lejos y él solo, sufriría. Que sea así toda la vida, señor. Sí, tengo hijos, Mr. Morris. Váyase tranquilo. Quédese con ese niño y hágalo feliz. ¿Nada más? Nada más. Ya es mucho, señor. Mr. Morris, ¿me permite su valija? ¿Su permiso? Ya es mucho, señor. ¡Mario! 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 ¿Qué resultó? El juez me entregó al niño. Se tira con nosotros. ¡Más dolores de cabeza! ¡Es una fiesta, se mocoso! ¡No, no lo es! Y este morrito... ...lo que se le pase el susto con la sopa le voy a dar. Está muy asustado. No ha hecho más que llorar. ¿Recomió? ¡Mario! 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 Tiene miedo la policía como el padre y cuando vio los chavos es eso... Donde está... ¿Boviene estar aquí? ¿Yo ni me le ayudé a acostarse? Estaba muy nervioso... ¡Mario! ¡Mario! ¡Ojalá se haya ido cómo, al d Nowton! ¡Mario! 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 Se fue. Se fue. Apenas se ha empezado a vivir y ya se siente acorralado, perseguido. Mario. Mario. Volverá. No, no volverá. Este no es un hogar. Tu vieja idea. Mi sueño. Un asilo para todos ellos. No, un asilo, no. Un hogar para los niños, sin suerte como mago. Mario era muy simpático, ¿verdad? La suerte, el número de la suerte. Hombre, señor, es el número del año que viene. Milento, uno. Ya, los dos, ¿eh? Se va a ser rico este año. Feliz Navidad, ¿eh? Usted, señor. Denme seis kilos de pan dulce. Del más barato. Se le va a secar tanto pan dulce, ¿eh? Apenas se alcanzará para esta noche. ¿Tiene muchos chicos? Como dieciocho. ¿Dieciocho? ¿Como dieciocho? ¿Tantos y no está seguro de cuántos son? Sí, exactamente, dieciocho. Esta tarde llegó uno. ¿Esta tarde? ¿Y le va a dar pan dulce también a éste? Vaya, vaya, vaya para adentro usted, vaya. Al señor lo atiendo yo. Es un caso especial. Y usted está seguro que son todos hijos suyos. Sin embargo, no parece, ¿eh? Vea, es que en realidad los chicos no son míos. Es decir, acabáramos, sobrinos. No, bueno, sí son míos y no son míos. Vea, me parece que no lo entiendo. No, déjese de bromas. O a lo mejor usted recoge a todos los vagos del barrio. No son vagos. De modo que los chicos no son suyos. Como si lo fuera. Nosotros tuvimos uno que se fue. ¿Y para qué quiere tantos chicos? Les enseño. ¿Usted es maestro? Trato de serlo. Y a los más necesitados les doy casa o se la busco en casa de algún vecino. Bueno, pero ¿y quién paga? Nadie. Todos. Pido por ahí, me ayudan. Y yo los ayudo a ellos. Usted es raro, pero me gusta lo que hace, ¿eh? ¿María? Sí. ¿Envuelve ocho kilos de pan dulce del bueno al señor? Sí. Ah, van dos de yapa. Todos los clientes lo van a pagar lo mismo. Y venga a verme siempre, ¿eh? Aunque no sea para comprarme pan dulce. ¿Eh? El número del año próximo. La suerte es segura. La suerte, señor. La suerte. Se juega mañana veinticuatro. Un millón. Mil novecientos cinco. Como el año próximo. ¡Ah! A ver si matan a alguno. Esos trangos eléctricos son cosas del diablo. Si caminan con electricidad, señora. Pero alguna oferta oculta tienen. Y no hay nada oculto que no sea del diablo. Mil novecientos cinco. Con un millón de pesos, señor. Nunca se saca un premio con ese. No sé por qué lo dejo ahí. Me vendría también un millón. Ah, qué gracias. ¿A quién no? Hace mucho que no venía, ¿eh? Mucho trabajo, muchos niños. ¿Y su hijita? Mejor. Sí, mejor. La pobrecita extraña mucho a la madre. Sí, claro. Pero madrastra no le daré nunca, ¿eh? Ah, no, eso sí que no. Ahí le tengo preparado los veinte kilos de pan dulce que me encargó. ¿No serán demasiados? No, ¿qué van a ser? Pensándole el billete. Las casas que se podrían comprar, ¿eh? Ahora todo el mundo edifica, vive de renta. ¿Usted quiere vivir de renta? No, jamás. Ah, pero usted podría comprar casas. Yo le buscaría arrendatarios y quizá yo mismo para alguna escuelita. Vea, hoy tengo mucho que hacer, pero otro día venga, porque tengo unos pesos, ¿sabe? El pan cuesta barato. Bueno, a usted se lo puedo decir porque a usted se lo voy casi tirado. Es que ya, ya somos amigos. No mucho, ¿eh? Unos pesitos, unos miles. Cómprame, cómprame, don José. Cómprame, cómprame el número del año. Sí, ya sé, nunca sale. Negocio que hago, negocio que pierdo. Compro billetes, nada. Compro casas, no me pagan el alquiler. Eh, este año va a salir, don José. 1906, es el número del año. La gran suerte. Ahí está el inglés de la casita de Barracas. Sí, ya lo he visto. Puede ser que venga a pagarle el alquiler. ¿El alquiler? Los alquileres, cuatro meses. ¿Pero qué se cree que uno vive del aire? Ah, pero esta vez no es flojo, ¿eh? O paga todo lo hecho. Hace bien, échelo, que no sea sinvergüenza. Bueno, ¿quién te ha dicho vos que Mr. Morris es un sinvergüenza? No, se vete a lo que no le importa. Si Mr. Morris no paga, es porque no puede. Así es, don José. ¿Eh? Usted es muy bueno, don José, al pensar así. ¿Usted cree que yo pienso así? Acabo de oírlo. Eh, uno dice tantas cosas. ¿Y su amigo el abogado, por qué no entró? Tenía que ser. ¿Cómo van los negocios? Ah, muy bien. No, no, no también, ¿sabe? Entonces, si se viene, decirle al abogado que no entrara. ¿Por qué? ¿Hay algún negocio? Sí, pero si usted no puede. ¿Quién dice que no puedo? Yo soy su amigo. Mr. Morris, no me hagas perder un buen negocio, por favor. No, como no he podido pagarle la alquiler de la casita. Oh, de eso no hablemos. La casita, dentro de un año, la vale el doble, ¿eh? Eh, díganme, ¿vale de pastillas? Sí, enseguida. Celestino, gente, bienvenida a la casita. Ocho pides a los parios. Sí, se podría tirar para una familia grande, ¿no? Muchos niños. No, por favor, los niños, no. Los niños lo rompen todo, pero no importa. ¿Y cuánto vale? Díganme, me va a dar las pastillas. Sí, enseguida. Este muchacho siempre está en la calle cuando uno nos llama. ¿Y cuánto vale, me dijo? ¡Me va a dar diez de pastillas! Esperate un poco. ¿En cuánto me dijo don Morris que vale la casita? Vale mil pesos, pero yo creo que la dejarían en cinco. ¡Ay, vení de pastillas! Sí, ¿y dónde queda? En Urquiza. Usted sabe cómo progresa ese barco. Sí, ¿de cuáles? De esas verdes, de ahí arriba. Podrías haber elegido otra más abajo. Esa de aquí, por ejemplo. Yo quiero de esas, me la di, diga. Pero, ¿hay también cerca? En la esquina. Ustedes dicen un pichincha. No, no, un pichincha no. Una pichincha. La pichincha es mujer, Mr. Morris. La pichincha es la casita. En un año va a valer diez mil. Lo difícil es encontrar un buen inquilino. No crean. Cinco mil pesos. Habría que cobrar por lo menos setenta pesos de alquiler. Toma, pibes. Yo le tengo un arrendatario, pero le pagaría solo cincuenta. No, no, no. La casita tiene diez piezas. Ocho. Bueno, le hacemos dos más al fondo. ¿Hay fondo? Tiene que ir a verla. Ah, como que la vea usted basta. Es buena, tiene dos patios, transvías en la puerta. Y la esquina. Bueno, es lo mismo. Metro más, metro menos. Oiga, diga. ¿Me da a mí también diez centavos de esas pastillas? Lo podés haber dicho antes. Bueno, lo del tranvía lo arreglamos. Vea, hablo con los hijos de don Federico y le pido que me alarguen la vía. Me conocen mucho. Toda la pintura verde que usan la compran en la ferretería de mi primo. Además, tengo un sobrino que es moto, hermano. Bueno, vea, dígale a su amigo que se la alquilo, pero en setenta pesos, ¿eh? Imposible. Mi amigo no puede pagar un centavo más de cincuenta pesos. Me voy a tener que ir ahora mismo. Bueno, vuelve mañana y la vamos a ver. Pero setenta, ¿eh? Toma, pibes. ¿Vos también queréis centavos de estas pastillas? Ya no. Hagamos una cosa. Dígale a su amigo que cuesta setenta. Y si no aguanta, nos hacemos primero los interesantes. Y después ya la dejamos en cincuenta. ¿Conforme? Conforme, don José. Trato hecho. Mañana ve. ¿Y por qué no me dice quién es el inquilino? Total, se la va a llevar lo mismo. Yo, don José. Hasta mañana. Y es para mí otra gran satisfacción, al inaugurar esta tercera escuelita, presentarles a quien no solo nos alquila en forma tan generosa esta casa, sino que ha consentido en ser el padrino de la ceremonia. ¡Viva el padrino! ¡Viva el padrino! Sí, aquí está. Vamos a ir a Maldonado y ahí no hay escuelas. No hay escuelas en Maldonado, pero habrá muchos correnos baldíes y muchos. ¿Y casitas para vender? Debe haber. ¿No hay escuelas en Maldonado? ¡Viva el padrino! ¡Viva el padrino! Seguimos viendo el mejor cine nacional. Sí, yo estoy acá, se voy a seguir. ¿Me permite el señor? El señor Ilañez está. Está, pero no lo va a recibir. Usted ya lo sabe. Quién sabe, a lo mejor pudiera ser, oye. No. ¿Te gusta? Usted es Mr. Morris, ¿verdad? Ajá. ¿Y tú? De cada vida nieta, Mr. Pobrino. Sobreino de tu tío, ya. ¿Y a usted le gusta el cuadro? A mí no. Pero a tu tío... A él tampoco, pero dice que como son caros deben ser buenos. Tú eres el que toca el violín, ¿verdad? Muy mal, no me gusta. A veces te oigo desde el patio. Tienes que, como se dice, rascar mucho hasta que salga. ¿Hasta que salga qué? El pájaro que lleva adentro. ¿No lo sabías? No. El violín es una jaula con un pájaro. Quien lo toca le da libertad para que cante. En el mío hay un gato. ¡Ricardito, ven enseguida! Mr. Morris. Tome. ¡Adiós, Carlos! ¡Adiós, Carlos! Bueno, ¿qué tal ese carril de infantes? Bien. Bien, bien. ¿Qué es ahora? ¿Otra escuelita? ¿Otra idea? Nada de siempre, el hogar. El hogar que nuestro vecino podría darnos con solo firmar un chiqui. ¿Ese? ¿Otra vez? ¿Son los relateritos que viven bajo el puente del Pacífico? ¿Lateros? ¿Palmiños? ¿Niños? ¡Tuvieras! Me gustaría verlos de cerca. ¡No lo intentes! Me gusta. Mirá que me vas a arruinar a ti. Anda a verme si quieres. Vemos. Siempre está la escuelita, mi casa, que fue la tuya. Ya me acuerdo, Mr. Morris. Bueno, yo había venido a hacerles una invitación. Claro. Nos fue uno muerto de hambre. No, no sé. Bueno, que dé hecha la invitación. Adiós, mamita. Yo no voy. ¿Qué hay? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adelante! Buenas noches. Mario... Mrs. Morbitt. Vamos a comer, ¿eh? A comer, que la sopa está muy buena. Me olvidaba, este... ¡Ah, sí! ¡Celado, vení! ¡Adelante, jóvenes! ¿Qué tal? Mi esposa, dos amigos de Mari. Mucho gusto. ¿Espérale a alguien? Sí, a ustedes. No te dije que son como brujos. Míran a uno, como dice Mari. ¡Ajáse, si querés! Yo me como las dos sopas. Con el hambre que estén... Se toman una cada uno. ¡Salí! Aquí, joven, aquí. Sírveré, señor. ¡Seitúne! ¡Seitúna, pase, doña! ¿Cómo es posible, señor? Jesús dijo entonces, yo soy el pan de la vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí crea no tendrá sed jamás. Yo tengo sed todavía. Nos vamos, ché. Eh, eh, está lloviendo, es tan tarde. Mi señora les está preparando unas camas en el aula. Y mañana, si quiere... Sí, pero... Mañana a la hora del desayuno vamos a charlar, ¿eh? Un momento más, ché, está. Gracias, señor, por ayudarme. Aquí no tiene que esconder nada, pa. Dice listo. ¿Nos quedamos? Claro que sí. Che, vamos a ver todo, che, vamos. Vení por aquí, porque yo casi no me acuerdo, vení. Dejá eso. Aquí va. Abusador, como si uno fuera. Acércate. ¿Qué piensas, Mario? ¿Sabes? Siempre pensé que algún día, quizá dentro de muchos años, esta valija podía ser tuya. Si llegaras a quererla y a comprender lo que ella significa. Sí. Ven aquí. Yo no soy malo, Mr. Morris. Ya lo sé. Y si alguien dijera lo contrario, no lo creería. ¿Sabes qué es eso? Fe. ¿Y qué es fe? ¿Crees en Dios? No sé. Sí. ¿Lo has visto alguna vez? No. Eso es fe. Una fuerza oculta que nos sostiene, que nos impulsa hacia el bien. Algo que no vemos, pero que sentimos. Si no existiera la vida, no tendría razón de ser. Eso es fe. Me hacé trabajando tanto. Por eso pensé antes. Y hoy he vuelto a soñar. ¿Quiere que no haya un buen Mr. Morris? Mañana. Hoy en el campo. ¿Y tus compañeros? Ya están durmiendo. Nunca habían comido así. No, a la fila no. A cambiarte. Tú. Tú. Vamos. El siguiente. Roblero. Oh, cómo has crecido este año. Al próximo, pantalón largo. Y al otro, te canta. A ver, a ver el pie que también te ha crecido. Por aquí. Por aquí. Ahí. ¿Te aprieta? No. Nadie sabe como uno mismo dónde le aprieta el zapato. ¿Qué es eso? Mario. Dos pares de medias. Bueno, señor. ¿Cuál sigue? Gracias, Mr. Morris. Tela, Rivera. Deja eso. Para ti tengo una. La ropa de Rivera. Eso. A mí no me duele esos calzoncillos celestes. Por favor. A mí me gusta, me gusta con raya. Con raya. ¿Y con rayos? ¿Y con rayos? Mira esto. Bueno, hombre, bueno. No te vayas a caer, vengo. ¿Lo viste? Vámonos. Con este dedo, aquí. La muñeca, più floca. Vámonos. Estúperaos. Andate de aquí. A lo mejor se vienen a quejar. Esperaos. ¡Ellíos no lo ha visto! Déjeme que le digo Mr. Morris. Mi amor no está. Ahora me lo vas a pagar todos juntos, ¿sí? ¡Abre! ¡Ábrese, Diego! ¡Déjeme que venga Mr. Morris! Espera que venga la noche y aparezca el diablo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ricardito, vení, vení Vení, vení Es muy importante para todos Oye, sube ¿Qué hay? ¡Ay, déjalo, ya su... ¡Sos está ahí! ¡Tío! ¡Tío! ¡Suéltese al niño! Decile, no tenga miedo, no te va a pasar nada Yo, yo, tío, yo le di al violín al rengo ¿Cómo? ¿Qué es eso? Un violín de 500 pesos Es que, como el rengo tenía tantas venas de tocar Muchas más que yo ¿Y por qué no me dijiste? No sé, yo, Martín ¿Cómo usted llamó a la policía enseguida? Bueno, total que... Esto da por terminado el incidente, ¿no es así? Sí, hombre, sí Quédate con el rengo, es tuyo No, Ramírez No todos los niños saben lo que hacen Lo lamento mucho, Mr. Morris Señor, Ramita Sí, la nieta, su sombrero No ha pasado nada Estábamos ensayando y podemos continuar ¿No es verdad? Sí, es verdad Vamos Mr. Morris Mr. Morris Mario está aquí Mario Ya vamos a cantar, Mario Ya pasó todo Gracias, Mario Quisiste salvarme yo Yo no creía en ti No, usted tiene razón, Mr. Morris Yo no puedo tener ni olor ni palabras Y si usted lo dice, tiene que ser así Óyeme, María Te va No se puede vivir sin ver ¿Cómo te dice? Escúchame, Mario Yo mancho la espuelita, Mr. Morris Sí, ya sé No le olor ni palabras ni nada Déjeme, Mr. Morris Déjeme, por favor Te están esperando allá Un día de diciembre de terminals Wein 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 Bein Wein 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 ¡Gracias! 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 ¡Diario! ¡Los alemanes en retirada! ¡Los aliados entran en Alemania, diario! Parece que se acaba la guerra, Mr. Morris. ¡Qué lástima! Se vendían tanto los diarios. ¿Que sea la última? ¿Quién va a querer volver a pelear después de tanta matanza? Prefiero no leer. ¡Diario! ¡Diario, las razones, diario! ¡Diario! Hola, Mr. Morris. El comisario. Ya no, me jubilaron. De ocioso. Así es. Pero usted iba en otra dirección. Es lo mismo. La dirección en que usted marcha siempre es buena. Comisar... Es comisario. No le he pagado estos últimos meses el local del taller. ¿Le estoy cobrando? No, comisario. Es comisario. ¿Y qué hace ahora? ¿Descansa? No mucho. Vengo de visitar un reformatorio de niños. De muchachos. Le hubiera interesado verlo. ¿De niños? Sí. Cómo se le va la mano a los guardianes. ¿Los pegan a los niños? Disciplina, dice. Sí. No, explíqueme esto. Es comisario. Es que son muchachos grandes y hay que hacerlos entender. Así opinaba el director. Un hombre sí tiene derecho a dirigir niños. Acaban de echarlo por eso. Entraron a otro. Mejor. Mmm, quién sabe. ¿Ese reformatorio se puede visitar? No sé, no sé. Claro que se puede si el nuevo director lo deja entrar. Bueno, y aquí lo dejo, Mr. Morris. Si no lo... Perdón. Feliz Navidad. Si me deja entrar. Señor. Señor. Dice el señor director que puede pasar. ¿Usted? No puedo vivir sin tener gente encerrada. Siempre va. No, esto va en serio. Vengan, siéntese, Mr. Morris. Estos son niños. Allá encerraba hombres que habían dejado la vida atrás. Aquí a muchachos antes de que comiencen a vivir. Así... Así me gusta oírlo. Y quiero que esta etapa le sirva siquiera para meditar. Ya ha dicho. Ya ha dicho. Ha hecho bien en venir, Mr. Morris. Muy bien. Usted me hizo morder el anzuelo. Hay unos muchachos a quienes usted debe ver. Mañana. Y quiero que alguien le diga algo. Le dé una esperanza. Por eso he pensado en usted, Mr. Morris. Se los voy a reunir. Un momento. Un momento. Listo, señor. Bien. Adelante, Mr. Morris. Todo de pie. Mr. Morris. También él se va a apoyar. Quisiera que lo escuchara. Sí, sí. Pasan los años. Y ellos se llevan mis fuerzas. Siento que aún falta tanto por hacer. Por eso lo espero. Porque los necesito. Y sé que volveré. No, Mr. Morris. No volveré. No haré nada por esos demás que usted dice. Ese mundo suyo no existe. La vida es otra. Sin bondad, ni amor, ni cariño, ni nada. Y yo trataré de hacer más fácil que ustedes vuelvan a empezar a vivir. Los espero. No. Le retor, le retor. Los platetes siguen avanzando. Digo el pan, recién. Hola, hola. Ya era tiempo, eh. Puede ser pan dulce, eh. Que tenga piñones como en el año pasado. Piñones. Cuidao. Cuidao, primero debe ser un imperial. Vea, yo antes vendía el pan dulce tranquilo. Pero llegó Mr. Morris y me quitó la calma, el pan y la placa. Sí, pero a cambio de casas que valen diez veces más, ¿eh? Déjeme, Teresita, yo le abro, yo le abro. Ya fue, yo le abro. ¿Qué se queja, don José? Ah, me quejo, me quejo. No me quejo de nada. Ah, sabe, Antonio, que van a alargar el subterráneo a Tacaballito. La casa de la escuela número nueve. Va a valer diez veces más. Claro. Decapitadista. Seguro, pero su papá no podía perderse a vender unos kilos más. ¿Qué hay de nuevo? Va a venir. Lo dijo esta mañana. A lo mejor ya anda por ahí, ¿eh? Hola, Teresita. Ahí lo tienes, el Ricardo y la nieta, ¿eh? El patio está más oscuro y el papá queda más lejos, ¿eh? Qué agradable es oír eso. Soy su Ricardo. Son cosas de Antonio. Ya lo conoce. ¿Cómo no voy a conocerlo? Si no da puntada sin mudo. Y de amores, además, que los propios interesados. ¿No le dijo que usted me quería mucho? Andrés, para todos. Va a tener que hacerme una casa, ¿eh? Acabo de comprar el terrenito. Con aulas amplias. Ah, no, no, eso sí que no. No, no, no. Esta casa no la alquilo. ¿Cuántos alquilos? ¿Eh? ¿Y sabe cuánto ha ganado? Una vez más casa, más plata y más caridad. No sé, no quiso venir. Fue a buscar a una... a una mujer que conoce. ¿Quién? ¿Qué es? Mario. Estaba tan bien en Marcos Pá, salió hoy. Pero... ¿Dónde fue? No me dijo. Llévelos a tomar algo, don Antonio. Sí, ven, ven, ven. Ven a comer conmigo, ven. Ven a comer conmigo, ven. Hace muchos años que no celebro este día como quisiera. Yo ya me había olvidado. ¿De qué? ¿De qué hoy nace el mío? ¿De qué es Navidad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi padre me alzó en los brazos y me señaló allá, donde el cielo y el mar se juntan. Vendríamos siempre, me dijo en este día. Desde aquí veríamos a mi madre. ¿Por qué? ¿Y ella dónde estaba? Tampoco mi padre podría acompañarme ahora. Pero yo no he dado ninguna Navidad. Mi padre, siempre, pero el día, el alba. ¿Y qué puede trarnos el alba que sea distinto de todos los días? Que sea menos triste que todas nuestras tristezas. No hable así. Mi padre, antes de partir el pan, decía siempre unas palabras. Nunca pude recordarlas. Sé que hablaba de paz, de amor, de esperanza. Desde que cada mañana puede traernos la dicha. No podrá ser así algún día. ¿Por qué no volviste, Mario? ¿Te he buscado tanto? Por él. Yo ya no puedo serle útil. ¿Tu padre se fue? ¿Cómo lo sabe? Vuelve a tu mundo, Mario. Ese mundo suyo no existe. No hay felicidad. No debí decir eso. Que Dios me perdone. ¿Eres feliz? Sí, Mr. Morris. Y mucho. Venga conmigo. Perdón, señor. Un poco tarde. Está bien. Usted es... Marina, Mr. Morris. La quiero tanto. ¿Tanto? No podía dudar. Los ojos no mienten nunca más. Con permiso. Olvídeme, Mr. Morris. No puede ser. Hace muchos años prometí hacer de ti un hombre de bien y lo he hecho. Hace unos meses, unos días apenas, me hablaste de que la vida no tenía bondad ni amor, de que nada te interesaba. Y hoy, ¿y hoy? Es que... Sí. Hoy ya no pienso lo mismo. Tengo ilusión. Tengo esperanzas. Es tan buena. ¿Qué piensas, Hacias? Vivo fuera de la ley. Ella y yo. Además, muy pronto. Si ella es tu esperanza, unela a tu vida. ¿Por qué no lo has hecho? No sé. No sé todavía. Sería mi deber hacerlo. Es tu deber. Sagrado ahora. Existe algo más grande que prolongarnos en la existencia de otro ser que vendrá. Sí, Mr. Morris. Mañana mismo. Vine a saludarte un instante. Cuando sea tu esposa, ven a la escuelita. Usted vino por algo y se va sin decirlo. En realidad, no vayas a la escuelita. Anda al taller, si quieres. ¿Por qué? Nos mudamos. Es decir, tendremos que mudarnos. Nos desaloja. ¿Cómo? ¿Pero quién? ¿Cómo es posible que...? El señor Irañeta se salió con la suya después de todo. Compró la casa. Hable con él. Hace tantos años que lo vengo intentando. Hoy me cerró la puerta, como siempre. Yo hombre extraño. Y su sobrino, nuestro... ¿Cómo lo sabes? Hay muchas cosas que sé. Nunca nos abandonaste. Nunca. Ricardo no puede hacer nada. Perdóname, Mari, pero me voy. Necesitaba decirte todo esto. Allá no lo saben. No quiero amargarlo todavía. Hasta pronto. En este mundo no hay que creer en nadie si estás como Mario. Por él lo digo bien, pudiera haber muerto. No se ha habido de él, Mr. Morris. No. Sobre. A mí no te respondes. Ojalá sea el nuevo dueño de esta casa para decirle... Le están llamando, don Antonio. ¿Quién será? Mario. Ah, sí. Hola. ¿Qué? Tú. Oye, tú. Mr. Morris. Mario. Mario. ¿Qué hay, Mario? ¿Sí? ¿Sí? ¿En el acto? Usted quiere enseguida. ¿Pero qué es usted? Ella está muy mal. Se muere. Ella, pero ¿quién es ella? Y este Mario que da tanto que hacer. Y ahora no es ella. Es Robert Díaz. ¿Qué querías hacer con ella? Doctor, ¿y si la lleváramos a un hospital? No es posible moverla. Vuelvo en una hora. O si no, que me llamen. Yo quiero que él lo cuide, Mario, como a ti. Porque él vivirá. Yo no. Se lo he visto al médico en los ojos. ¿Cómo dice esa canción? Que él te enseñó. Cuando suene la trompeta, anunciando el día final, proclamando al mundo el triunfo de la fe. Cuando todos los benditos lleguen al celeste hogar y en el cielo, pacientista, tú estarás. Ahí viene. Todavía no tiene derecho de entrar a esta casa. Si usted quiere, lo he hecho. No podemos hacer eso, don Antonio. Déjeme decir lo que pienso. Se lo ve en la cara y no le importa. Buenas noches, señores. Buenas noches. Aunque la hora no es oportuna, como mañana salgo de viaje, he querido que mi sobrino Ricardo, que es arquitecto, vea los arreglos que quiero hacer a Ana Casar. Buenas, Ricardo. ¿Qué tal, Mr. Morse? ¿Cómo? ¿Se conoció usted, eh? Sí. Don Antonio, encienda la luz. ¿Cuál? Para que pueda... Vamos primero al patio. ¿Ves? Este corredor corre paralelo al mío. Pero en esta pare no. Hombre, Ricardo, ven aquí, hombre. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Suficiente? Todas, don Antonio. Ya le dije. Todas. Todas, como si fueras bien. O para estarlo. Esa tapia debe desaparecer. Y estas construcciones. Hacemos un solo jardín. Y esa pared la continuamos hasta aquí. ¿Qué estás mirando? Nada. Me acordaba cuando era chico. Por encima de esa pared le prestaba el violín al reñil. Pero aunque no querías, te hizo aprender a tocarlo. No fue el profesor, sino el renguito que me hizo aprender a tocar. Gracias. Estábamos... Ah, sí. Allí haremos el salón para los grabados. Cinco minutos y estamos listos. Esta es su casa, señor. Esto hay que rehacerlo todo. Quiero algo lujoso. Como mi casa o más. ¿Puedo entrar a esa pieza? ¿Qué hay ahí? Mi escritorio, señor Irañé. Gracias. Esto es muy feo. Falta... No sé. Vamos, hombre, ¿qué te pasa? Estaba pensando, tío, que... ¿Otra vez? ¿Has venido a pensar? ¿Aquí tocaría el violín al rengo ese? No. Aquí decidí mi carrera, tío. ¿Cómo, aquí? Sí. Aquí me dijo Mr. Morris un día que siguiera mi vocación. Tú querías que fuera el tanciero. Yo quería ser arquitecto y ya lo soy. ¿Vas a decirme que ya conocías a Mr. Morris? ¿Pero por qué no me lo has dicho? Ricardo. Vamos adelante, sigamos, sigamos, sigamos. Don Antonio. ¿Esto es una habitación? Sí, tío. Aquí podríamos colocar a la servidumbre. Para ellos estará bien. Y allá haremos el pabellón para los cuadros grandes. ¿Qué hay aquí dentro? Cuadros, señor Irañé. ¿Cuadros? Cuadros, sí, señor. No sabía que usted también colesionaba. ¿Alguna buena firma? Anónimos. Ah, anónimos. ¿Puedo verlos? Adelante. Cuadros que reflejan la vida, el dolor, la esperanza. La vida misma nos pinta, señor. Cuando llegaron aquí eran encarnaciones del dolor y la tragedia. Hoy tienen esperanza. Comienzan a creer que ya tienen un hogar. Nunca lo imaginé. Hay muchos más, mías, pero no caben. Algunos buenos vecinos, pobres, se encargan de unos pocos. ¿Y este? No es. Es Mario. Este señor Irañéta es uno para quien la vida tuvo sus colores más trágicos. Ayer perdió a la mujer quien quería y la esperanza de un hijo que no alcanzó a nacer. Lo traje para que descansara y ya mañana tendrá que salir con nosotros a peregrinar. Vamos, Ricardo, no se hace tarde. Este es el aula principal. Me alegro que haya venido. Esta es ahora mi casa. Por eso he venido. Hay una oculta que nos conduce a los lugares a que vivimos. Sí, la fuerza del propietario. Esta no es mi casa, ya lo sé, señor Irañéta, no lo es. Sin embargo, la necesité tanto como ahora. ¿Qué se propone? Lo mismo que usted. Hacer muchas galerías para tener mis cuadros. Hay cientos y miles, señor. Se pueden modelar a hombres útiles. Que sean dueños de su propia firma, de su propia vida. ¡Va, va, va! Vamos, Ricardo. ¿Qué, te vas a quedar plantado ahí? ¿Otro lugar romántico? Exactamente, tío. Mucho más romántico. Esta casa te hace pensar más que la mía. A ver, a ver, que yo quiero saber y tú quieres decírmelo. ¿Ahí qué? Ahí me comprometí. ¿Comprome... ¿Con quién? Con... Sí, la misma. Interesita. ¿Quién es el tío de este muchacho? ¿Quién es el dueño de esta casa? ¿Quién? Señor, yo puedo contestarle. Usted no me recuerda. Mario. Ricardo. Gracias por recordarme. Yo fui el que una vez le robó las ciruelas. Después, me acusaron del robo de un violín. Me eché la culpa, creyendo salvar a Mr. Morris. Por culpa suya, él dudó de mí. Y yo, que nunca tuve hogar, me fui de esta casa. He sido de todo, señor. He sido de todo por desesperación. Sin sentirlo ni desearlo. Pero cada vez que he visto abrirse las puertas de un hogar ante mí, he vuelto a ser bueno. Lo fui hasta ayer. Hoy, no sé. Quisiera revelarme. Ayer he sufrido el dolor más grande de mi vida. Un dolor que se habría evitado si ella y yo hubiésemos tenido hogar. No se lo quite a estos niños. No los eches, señor. Yo no tendría por qué oír todo esto. Perdóneme, pero lo siento. Vamos. Interesante. Y una buena firma. Pero tiene un gran defecto. Esta puerta no tiene cerradura. Ese cuadro es perfecto, señor Irañuel. Esa puerta simboliza el corazón del mundo. No necesita cerradura. Dios golpea en ella, pero no fuerza el paso. Está en lo que dentro el abrir. Es verdad. Tío. Ustedes tienen razón. Nuestro corazón puede estar cerrado, pero no hay cerradura. Está en nosotros el abrir, hijo. ¡Qué diablo! Está amaneciendo, Mr. Morris. Vaya a descansar. Es tan grato soñar, hermano. Planear lo que he soñado tantos y tantos años. Lo que todos hemos soñado con usted, Mr. Morris. Su hogar será por fin una realidad. Y a ti te lo debo. Tu dolor te dio la fuerza y la emoción que hicieron el milagro. Bien empleado esté entonces mi dolor. Marina decía que el alba puede traer la dicha. Ese hogar será el alba de cada uno de los niños que vengan a usted. Ese hogar. El alba. Así se llamará, Mario. El alba. ¿Consento? No, sí, Necho, pero... Estaba pensando... No, no pienses más. Ahora con esta obra realizada debes descansar. Nada de valijita ni de correría. Ya ves lo que recomendó el médico. ¿Ha visto algún médico que nos recomiende descanso? No, es que estaba pensando... ¿Algo malo? No, nada. Contaba simplemente... Que en el hogar hay capacidad para 500 camitas. ¿Cómo? ¿No eran 400? Sí, pero estrechándonos un poco que habrían 100 más. Calculando, ¿eh? Yo también estaba calculando que los ingresos no van a alcanzar para cubrir los gastos. Para esos casos esperamos. Lo vi rodeado de niñitos. ¿A mí? Sí, usted. Estaba acabando de contarles un cuento. No sabe ni uno. Hoy a todos hemos hecho bastante. Nunca es bastante mientras tengamos fuerza. Estoy muy ocupado, amigo Morris. La perucita roja es mejor para contárselo a los chicos. No tengo dinero, Mr. Morris. Se va a ir al infierno por mentiroso. Tengo, pero una fábrica de billetes no. No, billetes no precisos. Basta con un cheque. Tenemos 500 huerfanitos y hay que vestirlos y darles de comer. ¿A usted se le ocurrió la idea del hogar y de tener muchos chicos? ¿Qué a mí se me ocurrió? Usted tenía el proyecto. ¿Y usted el dinero? No, 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 no más proyectos. No tengo tiempo. ¿Y cuánto necesita hoy? 10 mil. ¡Oh, sí, sí! Hay que comprarle ropita. ¿Y la subvención del gobierno? Hay que pagar los alquileres de las otras escuelitas, los maestros. ¿Para qué la necesita? Me trae suerte. Dígame, ¿y por qué no le pide al pastelero de Teresita? Su consuega. Sí, ese. Está riquísimo. ¿Ya le pedí? ¿Y cuánto le dio? Tres mil. Amarrete. La proporción es justo. Usted es tres veces más rico que él, por eso le pedí diez mil. ¡No me lo muestre! Bueno, está bien. ¿Qué? ¿No me cree? No, 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 no. Es mucha plata. Cinco mil nada más. Nueve mil. Ocho. Siete. Pagaron por cinco. Por eso me acerqué para verle, porque no le creí capaz de darme diez mil pesos de golpe. Tenía razón, don José. ¿De qué? No, de que su fortuna no es tan grande. Don José. La suma de diez mil pesos. De modo que don José creía que yo no tenía. Y el muy amarrete le dio... ¿Cuánto le dio? Gracias, señor Irañeta, en nombre de los niños. ¿Cuánto le dio? ¿De quién? Don José. Ah, don José. Ah, don José me dio... Sí. Me dio mil pesos. Sí, la justa proporción. Usted es diez veces más rico que él. Y dígale a Teresita y a Ricardo que me escriban. Deben ser tan felices. ¡Adiós, Mr. Murray! ¿No recuerda? Escuela número cuatro, Leyva. ¡Adiós, Mr. Murray! El señor Sancho Solané debe dejar todas sus preocupaciones. Bueno, buenas noches. Y acompáñelo solo. Don Antonio. Don Antonio. Mr. Murray. Mientras yo esté en cámara, el señor Idañita se hará cargo de todo. Yo podría ocupar... ¿Y la puerta, Don Antonio? Sí, suelen golpear. Ah, porque ahora siempre. Hagan un hechizo ahí, que les escribí a mis exalumnos. A todos. ¿A todos? ¿Son muchos? Casi nada. Anoche estuve revisando los ficheros. Más de 150.000. Hay que escribir. Queden 20 centavos o 10. Se debe a los sueldos de los maestros. Hay que hablar con el presidente. Hablaremos con quien sea necesario si usted resuelve descansar. Debe irse de aquí. Ahora no. Se acerca a la fiesta. No, no se preocupe, que el pan dulce lo traigo yo. Es demasiada conversación. Sí, señor. Si me hicieran el favor. Sí, vamos a ir. Deberías dormir. Dormí hace un rato. Y soñé. Estaba en Inglaterra. Visitaba la tumba de mi madre. Y le decía como si hablara con ella. ¿No te gustaría ir? Reposar allí, cerca de ella. Decirle que has cumplido tu promesa. Que la estoy cumpliendo solamente. Sí que me gustaría. ¿Ninguna noticia de Mario? Ninguna. Salvo ese chique, como todos los años, desde New York. Este... Estoy seguro. Iremos a Inglaterra, querida. Y volveremos con renovados días. ¡Gracias! mis queridos amigos mucho por hacer y lo haremos sigamos respondiendo a la voz de Dios y de este modo alcanzaremos algún día las alturas sublimes donde Él nos llama y nos conduce y ahora ahora yo les ruego que cierren los ojos así tendré fuerzas para ellos yo también cerraré para no verles alejarse de mis pupilas para no sentir y ahora y ahora ¿De dónde quiero estar? ¿De dónde quiero estar? ¿De dónde quiero estar? Me aguanta mi casa, del día al final, con la luz tranquila que tiene el hogar. Música Mister Morris siempre decía que la idea había sido mía, de puro humilde que es. Comenzamos hace mucho, cuando el pan dulce valía 60 centavos el kilo. Ya deseara tiempo. Señor Garieta, ¿quién va a venir? El ministro de Instrucción Pública. Ojalá Mister Morris hubiese estado aquí. Qué obra. 35 años de sacrificio. Pero este hogar lo levantó usted. Porque él me convenció diciéndome que la idea era mía. Así es de grande y generoso. Javier no llega. Con permiso. Don Antonio. Don Antonio. ¿Por qué no avisaste? Debías estar sentado allá. Llegué hoy. Recién. Aquí estoy mejor. Y Mister Morris, en Inglaterra, enfermo. Pero dicen que ya está mejor. Deseando volver. Me encargo algo para ti. Te quería como un hijo. Esos cheques eran tuyos. Sí. Él lo sabía. Y una noche me dijo. Dile a Mario cuando vuelva. ¿Estás seguro de que volverías? Y si algo pasa y no volvemos a verlo. Que esta es su herencia. Será la más hermosa de las herencias. Una cuantiosa fortuna de amor. Don Antonio. Está golpeando, Don Antonio. Don Antonio. Un saludo. Mario. Señor Gagneta. Don José. Señor Gagneta. Don José. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Permiso. 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 Permítame. ¡Señora! 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 ¿Están Mr. Moses? ¡Señora! ¡Sí está! ¡Está! ¡Está Mr. Morris! ¡Está en todo! ¡En estas paredes! ¡En este hogar! ¡En este espíritu de amor que nos inculcó a todos! ¡Y que hará de ti un hombre útil a la patria! ¡Azá, ya! ¡Azá, ya! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal!